Vení para acá, vení para acá. Un reencuentro del 2015. Vení, 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 Javier. A ver, profe. El arquero lo ordena al árbitro, ¿dónde? Oye, profe. El desafío del año 2015, Javier. Profesor. Pero dice que le ganó el 2015. Ya, profe. Listo. Ya, escucha. Estaba mal a la rodilla, profesor Echeverri. Listo, campeón. No escucha. Listo, profesor. Echeverri después del 2015 con Javier Rojas. Así fue el nivel contra Uruguay. ¿Ah, sí? Y el arquero era Siboldi. Siboldi. Desde el profe. Más, querida. Mmm, profe. ¡Qué hijo de su madre! El diablo Echeverri, Javier Rojas. Fue un otro arquero en Trujillo. Sí. No tiene mucha casa. Mamá, querida. Me quiero casar. El año 2015 lo tuvimos. No sabe qué varía. Ya, profe. ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? Javier Rojas. ¿Qué? 2015 cuando tuvimos el bolivariano en Perú, hijo de tu madre. Javier Rojas. Este le pasó de Siboldi. Ok, profe. Profe. No está mal. No está mal. 4%. Más del 50%. el diablo chévere le ganó a Javier Rojas, profe. Muchas gracias, bueno. Un reencuentro hermoso. Javierito. Una foto antes que yo haya... Sí, señor. Javierito, vení para acá. A ver. Es lo máximo, ¿no? Compartir con un crack, ¿no, papá? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Porque es una foto para... Me picó muchas cosas y aprendiendo siempre a él, ¿no? Profe, déjale un saludo a mi alquerazo, profe. Qué grande. Lo vi que hice, ¿sabes? La dejan tener de eso, pero de eso me lo voy a quedar. ¡Ja, ja, ja! La primera vez que ya no va a él. Papito, nene. El capitán Pulso me dice, profe, venga, vengase para acá si charlamos un rato, bueno. Me dice, me mira así el capitán Pulso y me dice, ¿quién le gusta más? ¿Valderrama o Echeverry? Digo, ¿perdón? Me dice, sí, sí, ahí tenemos posibilidad de traer uno a los dos. Dígame quién le gusta más. Dije, cualquiera de los dos le dije. Claro, contexto, los dos en la MLS. Claro. La MLS permitía ese préstamo en los últimos meses de la liguilla para que se entienda el porqué era factible, pide Valderrama o el diablo Echeverry. Claro. Entonces, cuando me digo así, le digo, cualquiera de los dos. Le digo, son dos cracks primera clase. Me dice, sí, cualquiera de los dos. Le digo, sí, Echeverry y Valderrama son cracks. Le digo, si viene uno a los dos, sería bárbaro. Nosotros estábamos haciendo gestión por Leo Rodríguez, JJ Borrillo y Olvarenga. Y cuando me dice, bueno, en un par de días lo resolvemos entonces. Y ahí creo que ayudó el ingeniero Romero también económicamente. Y el pie de Valderrama, no sé si fue otro equipo, no recuerdo qué pasó. Y bueno, vino el diablo Echeverry, rápidamente se adaptó. Él llegó un viernes a la noche al aeropuerto de Guayaquil. Me acuerdo, lo mandé a Enrique Loaiza, que era el coordinador. Le digo, bueno, vaya a buscarlo, llévelo al hotel Guayaquil, que descanse bien ahí. Al otro día lo va a buscar y me lo trae para la concentración. Jugamos el clásico con Emelec el domingo. Y bueno, vino ahí, entrenó a la mañana. Me acuerdo, empezamos a hacer el calentamiento. Mi asistente era Liop. Y el profesor físico era el profesor Paciulo. Entonces el profesor Paciulo empezó a hacer el calentamiento y Echeverry fue y se puso primero. Y le dije a los dos, le digo, mirá, llegó anoche a Estados Unidos, un viaje largo, había tenido, no sé dónde había hecho escala, creo. Y fui y se puso primero, empezó a entrenar. Ya es un primer síntoma, ¿no? Muy bueno, de un jugador de jerarquía. Y me acuerdo la propaganda que hacían para el partido del domingo, era con el debut de Echeverry, va a jugar Echeverry. Claro, la pelota era toda para el lado mío. Y me acuerdo que después de la cena del sábado por la noche, lo llamé, le dije, sentate acá, tomé un café. Le digo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, yo estoy bien. Le digo, bueno, mirá, mañana vas a salir en la banca, el equipo viene jugando muy bien, yo no iba a tocar nada y seguramente en el segundo tiempo, en algún momento voy a ver la posibilidad de que juegues. Perfecto, profe, no se hagas problema. Cuente conmigo para lo que necesitas. Eso es lo que hacen los jugadores de categoría. Los jugadores de categoría no te traen problemas, te traen soluciones todo el tiempo. Y bueno, lo puse en el entretiempo. Íbamos ganando 2-1 y no me acuerdo a quién saqué. Y entró y jugó muy bien ya. Y ahí jugó todos los partidos, casi todos los 90 minutos. Salvo en la final que me pidió el cambio. Después del tercer gol se deshidrató, se le acalambró toda la espalda, la cintura y los posteriores. Y me pidió el cambio, que lo puse a Alberto Montaño para armar línea 3. La gente medio se sorprendió con el cambio, empezaron a silbar algunos. Pero bueno, él me había pedido el cambio, era obligado. Y aparte armé línea 3 para cerrar el partido. Y los cuatro meses que estuvo, él tenía a Enrique Loaiza, que era el coordinador del club, lo llevaba, lo traía. La vida de Echeverry fue entrenar, concentrar y jugar. Vino la familia en la última semana para ver la final. Y un jugador notable, un gran profesional, que creo que, pese a que estuvo muy poco tiempo, dejó un recuerdo muy bueno. ¡Más, querida! ¡No, profe! ¡Qué hijo de su madre! El diablo Echeverry, Javier Roa. Fue nuestro arquero en Trujillo. ¡Mamá querida, me quiero casar! ¿El año 2015 lo tuvimos? ¿Pero sí? Ya, doña, me quiero casar. Ya, profe. ¡Qué hijo de su madre! Javier Roa. ¿Qué es el 2015, cuando tuvimos el bolivariano en Perú, hijo de tu madre? ¿Qué hijo de su madre? Ok, profe. Más del 50%. El diablo Echeverry le ganó a Javier Roa, profe. Un reencuentro hermoso. ¡Javierito! Sí, señor. Javierito, vení pa' acá. Es lo máximo, ¿no? Compartir con un crack, ¿no, papá? Sí, 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 sí. Y es una foto para que antes, con muchas cosas y aprendimos así. Profe, dale un saludo a Pierquerazo, profe. ¡Ah, qué grande! ¿Qué largo! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! No, 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 no. el hielo de la vida la verdad la primera vez que ya no al aprieto, venid aprieto, venid aprieto, venid aprieto, venid